A 3.400 metros sobre el nivel del mar se encuentra la parroquia Kangawa del Cantón Cayambe en la provincia de Pichincha. Los habitantes de las diversas comunidades de la zona se dedican a la agricultura y la ganadería. Reciben agua de vertientes naturales. Cuando llueve, es abundante, pero en época de verano escasea. ¿Cómo vamos a sobreviver así? Trabajas que trabajan de vuelta sin agua. Aún así, los comuneros deben pagar entre 2 y 3 dólares mensuales a las juntas de agua, manejadas por dirigentes indígenas y encargadas de distribuir el líquido vital. Igual toca trabajar, igual toca pagar mensual, así tengamos para no perder derecho. Adicionalmente, cada tres meses deben participar en Mingas para mantener los canales de riego en buen estado. Quienes no se presentan deben pagar altas multas. Siquiera unos 200, 300 tienen que envoltar. Porque es una orden de la junta, dicho, entonces como vivimos a manejo de la junta general, a ellos nos dicen así, entonces de ese miedo toca andar al día trabajando. Sobre la ley de aguas hay desconocimiento. Estas mujeres de la comunidad de Pocotó aseguran que sus directivos no ofrecen detalles del proyecto cuya aprobación. Tras varios años de socialización, todavía está pendiente. Ah, no se ha oído ese. Todavía de eso, no sé, no nos han albertido todavía. Nada. No nos ha dicho nada. Más arriba en la Arcachaca, Alberto Tipán Luisa, promotor comunitario, sí conoce de este cuerpo legal. Dice que si el Estado se encargará de la administración, control y regulación del agua, debe también generar obra pública. Unas represas grandes, desde ahí habría aguita para todos. Ahí no estaríamos peleando ni los que tienen ni los que no tienen. Vaneser Vaz, Ecuador TV.